Hola A ver, no se ve todo A ver, ¿tu papá dónde está? En una silla No, no se ve A ver ahí Sí ¿Ya está filmando? Sí Dale Salute Felicidad Hoy es un día especial Amiguito Hoy es tu cumpleaños Tienes un perú La velita no se va a prender nunca Me parece Pedí tres o para mí Compartilas Pedí para todos No, 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 no Hola, no me veo A ver, vamos a arreglar más para acá ¿No tiene más brillo? Para mí la tiene que programar como la cámara Sí Ahí Ahí se ve Hola No Es como que le tenés un poco más brillo Claro, después tenés que Pero ahí no se ve el ator de tu papá Por levantarte ¿Estás clasperando? Te hay que bajarla así ¿Estás clasperando? ¿Estás clasperando? No, 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 no Otro perro y era una chiquita Parece un oso Si lo pelamos a Bruno más, y por hablar de mucho pedo, mejor que lo peleemos, ¿no? Por favor, acuérdese, por si no estamos firmando... Yo lo voy a llevar a pelar. A ver. Mañana lo voy a llevar a la vida de que lo pegue. Aunque quede feo, no importa. No, te va a odiar, joder. ¿Quién qué sabe? ¿Qué no? Eso sabe. Y bueno, pues yo no me dejo. Dame un dedito ya. ¡Dale! ¡Atención! ¡Ay! ¡Bien, bien! Yo la pondría acá, brinda. ¿Vos qué opinas? ¿Cuál es la? ¿Qué va a hacer? Va filmando. ¡Ah! ¡Está bien ahí! ¡Sí! ¡Ahí! ¿Está bien ahí? ¡Sí! ¡Feliz! ¡Dale! 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 ¡Que lo junta feliz! ¡Que lo junta feliz! ¡Dale muñequita! ¡Vale muñequita! ¡Feliz! ¡Que lo junta feliz! ¡Que lo junta feliz! ¡Que lo junta feliz! ¡Ay! ¡Bien, bien! Si te deseo, pensá, concentrate. Pensá, pensá. ¡Cantan, girié! ¡Cantan! ¡Cantan, girié! ¡Cantan! 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 ¡Muchas años, Jules! ¡Cantan! 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 ¡Ah! ¡Yo le doy mi mamá! 5 ¿No? 5 Téntase Sí, estoy haciendo una chica No, madre, ¿só que te llevas? ¿Está bien? Claro No, sí ¡Ay! ¡Mortal, eh! ¡Va, eh! ¡Ahora es la amiga! La otra hija de corazón, son todos ¡Ja, ja, ja! ¡Está buenísima! Igual yo se levanto las patas Para las grandes Ponete Brenda también ahí, así, ¿no? Los tres, con un poquito en el medio Ahí, ahí va Ahí va, ahí estamos acá ¡Ahora que no le da el día! ¡Ja, ja, ja! Si se lo harás, me lo harás allá No, buenísima, buenísima ¡Ay! Esto es lo más lindo Brenda, hace un favor Ponete esto en el freezer Porque está re caliente Y te le dan un cuchillo Pero acá estaba cargando así ¡Ah, bien! ¡Ah, bien! Yo tengo cuatro pesas maneras Salió un monito Porque no me cobraron Porque había mucha gente ¡Buenísimo! ¡Buenísimo! ¡Qué chocho! ¡Ah, sí, me olvidé decir que no estabas! ¡Chanta! Te habían traído ¡Sí! Ponete, ya que estás ahí ¡Ya que estás! ¡Ya que estás cerca! ¡Ya que estás cerca! ¡Te toca! ¡Te toca! ¡Te toca! ¡Te toca! ¿Cuánto cumplís quitado? ¡38! ¡28! ¡Ay, qué padre! ¡Me da que me concentro! ¡Quítate ese pedazo! ¡Ay, qué padre! ¡Quítate eso! ¡Quítate! 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 ¡Anda! ¡Quítate! ¡Quítate! ¡Que esposa! ¡Salió del campo! ¡Yo que voy a sopar un bache! ¡Mira que cumplan! ¡Yo que voy a sopar una madre! ¡Una pernita! ¡Ah! ¡Ay! ¡Me duele la cholla! Y se hiciera la cabeza ¡Esta vieja parece una vieja! ¡Es así! ¡Pará! ¡Que quiero que se haga! ¡Ay, abuela! ¡Están filmando la cola! ¡Están filmando la cola! ¡Están filmando la cola! ¡Están filmando! ¡Están descontornadas! ¡Ah! ¡Están lindos! ¡Ah! 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 La abuela se puso y firmó la cola! ¡Ah! ¡Tacame la cola! ¡Vos! 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 Pisa la cigarrilla por acá! ¡No! ¡No! ¡Ay! ¡Me hizo un huejito! Ya te me va a ver sacar la foto Es mi cumpleaño Esperá, dos minutos, tres O no, ya son las cero La una ¿Y por qué le hizo la una ahí? No sé quién lo puso así Estás una hora adelantada Esperá, dos minutos, no, son los doce puntos Ah, entonces le cantamos ya con la tarta ¿No? ¡Es tan pobre! Te está golpeando para otro Otra vez te atreves tu boycarina Sí, traete Otra, otra, otra ¿Y la guardas para jalear? No, ya tenés que tome ¿Qué hiciste con la boca de mando a crema? ¿Te acordás? ¿Algo de mujer? ¿Qué te quiere decir de esta señora vaca? ¿Qué pasa? ¿Perdón? ¿Me estás tirando el pelo? ¿Pensar que fuimos a ver a control? ¿Eh? ¿Eh? ¿Querés de mover? ¿En qué lado es burra brasta? ¿Te acordás? ¿No? Sí, obvio, estás firmando ¡Hola! ¡Salud! ¡Paregas un... ¡Paregas un... ¡Señora vaca! ¡Señora vaca! ¡Señora vaca! ¡Señora vaca! ¡Uf! ¡Uf! ¡Ah! ¡Qué era la bailarina cuando estaban... Ahí está la... Ahí está la... Después fueron haciendo, fuiste haciendo más grande ¡Ahí está la... Sí, yo sé que era una torta con fuego. Dale, Julieta, filmate. Hola. Dale, ¿te gastamos? ¡Tratura! Un poco no la tienes pa' el dedo. ¿Ves esa tenia pa' el dedo y el gorjito? Un adelanto, una previa, mañana tenés tu. Pero ella mañana tiene su torta. Parece que re feo. Esa es la tuya. No me metas en tus líos. No me metais. Qué lindo. Qué lindo. Qué lindo. ¡Dale, mami! ¡Queremos la torta! ¡Queremos las tortas! ¡Queremos las tortas! ¡Queremos las tortas! La que sale re bien acá es la amiga y papá. Nosotros no salimos. Miren mis piernitas. Porque tienen ropa clara. No, para venir yo voy a tener la guillo y luz para cuando es de noche. ¿Cómo la cámara? ¿Y se puede dejar? ¿Sabes cómo se pone? No. ¿Picasa? No, pero se está filmando. ¿Cómo hacemos picasa en la filmación? Eh, ¿dónde está el menú? Supuestamente. ¿Cuál sería el menú? No, miren cómo quedó peladita. ¿Escritorio? No sé si se dice. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. Che, el gato rubio estaba sentado para decirlo malo. Ah, ¿qué pasó ahí? Ah, un pelo. No, 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 no. Por eso yo lo quiero pelar. Yo quiero pelarme en la veterinaria. No lo voy a hacer yo, porque la voy a hacer cagada. Pero en la veterinaria sí. ¿Viste? ¿Viste? Ahí se ve mejor. Está poniendo monito. Claro, ¿no ves? A ver, te arriba. No, 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 no. Muchachos, se dice eso. Pena y baños perros. Sí. ¿Y cuánto le cobraron? En los ojos. En los ojos. Sí. 180. Claro, en la veterinaria te cobran 70. Ahí está bien. Ahí está, ¿no? Mirá cómo se ve ahora. Ahí sí. Estaba blanco y hielo, es con volumen. Y acá ahí con volumen. ¿Que no tenía volumen? No. ¿Pero ahí salía con volumen o no? Sí, sale con volumen. No, no, reducción de ruidos. No es volumen. Sale lo de acá, ¿no? Lo de fondo, digamos. ¿Ves? Acá estaba la Luisecita. ¿Ves que ahí dice Luisecita? No, no. No, no. No, no. No, muchas gracias. Felicidades. ¿Cuántos? Mira, yo te he regalado una Luisecita, pero ya la regalaba. Yo te he regalado una table, pero ahora ya está, ¿para qué? Así está. Ya está, imagináte. El otro año veremos. Muchas felicidades. Muchos añitos felices. Sí, un montón me faltan. No seas tan vieja, por favor. Muy bien. Tengo 12 años y vivo. No. 12 años. Muy grandota va a ser. Yo por la culpa de él. Muy grande. Y de ella. Del abuelo. Cuando tengas 20 años va a ser un... no sé. Un modelo. Lo que pasa es que la abuela pura y el abuelo mar eran altos grandotes. Sí, y Jorge eran altos grandotes. Claro. Los Vallejos saben que elegantes. Se achica cuando falen. ¿Vos lo conociste a Vallejo, al abuelo? Padre. Vamos a comer tortita. Me acuerdo. Se va mal. Vallejo. Caprichito. Mmm. Qué rico. ¿Ladona lo rico es lo favorito? Porque lo vamos a guardar todo bien. Qué rico. Qué rico. Muy delicita. Muy delicita. biblioteca, Pisa. Buen eigene. Quiero saber. Yo me asomé cuando le estaba poniendo brillo, va a salir en la cara. Pronto se primarily. No existe. ¿Dónde es? Y le pie, que puse la cola acá. Y le pie está ahora. Y la mano yo... asinada a... Yo no sabía de la tecnología nueva ¿No se vende nada? No, no se vende Pensé que se venía con todo ¿No se vende? ¿No se vende? ¿Cuánto de la que hace? Hasta pasado mañana la que hace, ¿no? No se vende, ¿no? Ya, a ver No se vende a entender tu cara de la Brenda Si no se hace la Brenda mañana te llegas a comer ¿Lo quiero? ¿Lo quiero? La delicia es que no, pero no se pierde ¿Qué desea de mí? Es que no hay plata Te evidente cómo oji que odios ¿Para mí tu vez me portan dormida? Ajaja ¿Cómo te parece? Para mí es que ser un reglamento preparado para cuidar Hola, hola, ¿cómo viven todos? ¿Bien? Hola ¿La corto? Mi amor Si no, ni se ve No, Adri Es una cosa toda negra Ven chiquita Pobrecita No anda a comer mamá Chiqui, 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 ahí va Se ve la cañita ¿La corto? ¿Corta? Ah, si está calabro Ah, mira Bien chiquitito Por favor Que chiquitito, que chiquitito mamá Que chiquitito, que chiquitito mamá